¿Qué hicieron? ¡Vamos! 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 ¿Cómo es que la maldita gobernadora se presta para esto? ¡Vean! ¡Vean! ¡Me está golpeando! ¡Me está golpeando! ¡Salmense coño! ¡No están golpeando! ¡Los malditos! ¡No se puede más matos! ¡Son unos malditos! ¡Todos ustedes son unos vendidos! ¡Son unos malditos vendidos! ¡No lo puedo creer! ¡Todos estos! ¡Son unos malditos vendidos! ¡Principalmente ustedes dos! ¡Brujas! ¡Veanlas bien! ¡Estas! ¡Son las tres de la oficina! ¡Que nunca salían de la oficina! ¡Mismas que me hicieron mucho daño! ¡Veanlas bien! ¡Grábanme! ¡El pueblo campechano se está viendo talares! ¡También a ti Samantha! ¡Porque son malas! ¡Vean! ¡Trabajadoras bien! ¡Regresen! ¡Vean! ¡Vean! ¡Vean eso! ¡Como se prestan para hacernos daño! ¿Cómo es posible que nos hagan esta opción, usted siendo hombre, que nos atropeguen? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué ya sabía así? ¿Somos seres humanos? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? No, no hemos hecho nada malo. Eso sobra a la gobernadora. No se vale, porque tenemos hijos. No estamos pidiendo que nos paguen. No estamos pidiendo que nos regalen, mi puta madre. Solamente que nos paguen a tu salida. ¿Cómo es posible que pasaron encima de mí los de la zona? ¿Cómo es posible que pasaron encima de mí los de la zona? ¿Cómo es posible que pasaron encima de mí los de la zona? Nadie nos apoya. Sí, pero nadie nos escucha. ¿Nadie nos escucha? ¿Ustedes fueron a hacernos años? ¿Cómo es posible que pasaron encima de la zona? Bueno, yo quedé con usted que estaba diciendo el diálogo. ¿Cómo vamos a dialogar con una persona que la primera que lo pedimos? Nos agrede. ¿Pasaron encima de mí los de la zona? ¿Pasaron encima de mí los pisotearon?